¡Gol! Es un poema Es un gran cuadro al que le faltaba la rúbrica Y lo hizo de maravilla el Amago Valle Con su mejor truco Con un gol que hace que todo mundo se ponga de pie En un auténtico poema futbolero Vaya jugada, vaya rompimiento Vaya definición de la nacida en Aguascalientes Merece la pena ver todas y cada una de las repeticiones Y que revisen en el bar si había uno fuera de lugar Pero creo que no Haciendo la observación del cobro a pierna zurda Para buscar remate Fere Elizondo forcejea ¡Viene el centro! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Ahora sí! ¡Salió la magia! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! ¡Gol olímpico de Yaquio Valle! Increíble ¡Yaquio Valle metió! ¡Un dardo letal al segundo poste! ¡Se clava en el ángulo! ¡Deja sin posibilidades a Miriam Aguirre! ¡Y Tigres tiene tres! ¡Es un gol por la salud! ¡Gol! ¡Ahí viene Mía! ¡Viene Sol a Mía el disparo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Yaquio Valle! ¡Golazo de Yaquio Valle! ¡Golazo de Yaquio Valle! ¡Sacó la magia! ¡Y la pega a Azur y la paga en el ángulo! ¡Para que así la se basa horas! ¡Con el ventaja del partido! ¡Golazo de Tigres! ¡0-1 en el Azteca! ¡Golazo de Yaquio Valle! 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 Las defensas se van a rematar, le pego Valle, lo hace cerrado, le mete el champlon para adentro, cántela conmigo. ¡Gol! Me pongo un sombrero y me lo quito, ¡qué golazo acabamos de ver! ¡Qué golazo de la maga! Uno de sus mejores trucos aquí en el Volcán y con gente, impresionante gol. Empatan los Tigres, 2 a 2 el marcador aquí en el Volcán. Tiene que aparecer más Stephanie, allá viene el servicio hacia adelante, la van a dejar pasar, servicio filtrado, el remate de Jackie, Jackie le puede, le pego, le pego, ¡entro! ¡Gol! ¡Gol! ¡La Tigres! Jugada por parte de Tigres, así la fueron armando y así sacó el disparo. Geo, tenía que aparecer la maga, una gran jugada individual y manda a guardar la pelota. Sí, justo estábamos diciendo que a quien le tocaba... Salen finalmente con pelota un tanto controlada, pero inmediatamente van a morder y ya robó Ferrer. Y viene con el centro de derecha, ¡qué pelota! ¡Jacky de zurda, golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Bolazo de Tigres! ¡Qué centro pone Ferrer! Y con toda la clase del mundo, llega Jackie y le planta un beso a la pelota, digno de que Romeo y Julieta se pongan celosos. Cayó el quinto, llegó el baile, las Amazonas, 5 por 0 a las Tuzas. Primer poste, la más alta para evitar a la zurda. Y va a ser a dos toques, ¡Jacky golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Ubra de arte de Jackie O'Valle a Sakul Misile! ¡Le pegó con un fierro! ¡Impresionante Jackie O'Valle, inatajable para Gaby Herrera! ¡Tigres ya no ganan de visita! ¡1 a 0! Hay que considerar también ahí la variante de a quien ha enfrentado. ¡Uma, espero! ¡Le pega Jackie y golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Uf! ¡Golazo! ¡Gol que se transforma en 5 mastografías para mujeres de escasos recursos! Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡Golazo! ¡De Jackie! ¡Era el que se esperaba después de tanto que asiste! Ahora ella se come el pastel. Sí, aparentemente en un... En un semi-caos que traía el equipo de Tigres en la delantera moviéndose tanto. ¡Le mantiene 0 por 0! Karen Luna esperando a alguien que la apoye. ¡Ya apareció bien Jackie O'Valle! ¡Golazo! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! ¡Gol! 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 ¡Gol a Tigres! ¡Ya que O'Valle saca el talento! ¡Pone la pelota fuera del alcance de Michel González! ¡Y Tigres ya gana 1 por 0! Así es y así está acostumbrada Jackie O'Valle a intentar estos tiros de larga distancia. Me parece por lo cerrada que estaba la saga fronteriza que no iba a haber otra... Tigres contra Chivas que está impresionante. La tiene Katy Martínez. Sigue Katy. Ya tocó para la pelota para Belén Cruz. Allá va Belén por el sexto de la derecha. Cierra bien O'Valle. La pelota la tiene O'Valle. ¡Gol! 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 ¡Golazo a Tigres! ¡Que escapada de Belén! ¡Le puso un pase! ¡Y para adentro llegó el segundo de Tigres! ¡Sergio Verdina! Una jugada espectacular. Lo que es Tigres femenil. Un equipo muy ofensivo. Un gran centro. Y un remate de Limeo Valle de cabeza cerrando la pinza. Y viene el tiro de larga distancia. ¡Gol! 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 ¡Golazo a Lizbeth! ¡La prendió de zurda! ¡Y la mandó a dormir! ¡Qué clase de gol nos acaba de regalar Lisbedo Valle! ¡Qué trallazo y qué golazo! Esas son las... el tipo de jugadas que comentamos siempre de Lisbedo Valle que te sorprende. Y sobre todo para saber qué hacer con la pelota cuando la tienes. Yo creo que... ¡Atención desde fuera del área! ¡Qué buen tiro! ¡Gol! Gol de Tigres. Faltaba el gol de Jackie. El gol que cambia el juego. El juego, el orgullo de esta tierra aparece con este zurdazo cruzado al rincón. Le queda a la maga, a la maga, le pega... ¡Adentro! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! Le quedó a la maga en una segunda ocasión. Y no perdona, la manda a guardar. Con el viaje de Miriam estuvo cerca de poder sacar la pelota, pero quedó curta. Las Amazonas arrancando este segundo tiempo. ¡Ya lo ganan! Nuestro fútbol, nuestro deporte, nuestras emociones, las tienes y vives en VIX. No pierdas detalle de nuestra amplia oferta deportiva y descárgate VIX para encontrar mejor contenido alrededor de tu pasión.